Este miércoles será un día muy especial para la familia real española, ya que este 22 de mayo, el rey Felipe y Leticia cumplían 20 años de casados. Es por este motivo que el Totes Mou de TV3, presentado por Elena García Melero, invitó a la cronista por excelencia. Estamos hablando ni más ni menos que de Pilar Eire. Como no podía ser de otra manera, la periodista y escritora ha vuelto a los platós de la televisión pública de Cataluña. Allí, ha destapado todos los secretos relacionados con la sesión fotográfica de los reyes. Lo cierto es que Pilar Eire no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar sobre las fotografías de Felipe y Leticia. La catalana lo tiene claro, y es que considera que los reyes han perdido una oportunidad para desmentir que no existe ningún tipo de crisis en el matrimonio. La vida íntima del matrimonio no lo sé, la verdad es que creo que cada uno hace vida autónoma y son un equipo al frente de la corona. Pero bueno, no me interesa cómo es su vida amorosa porque lo que nos tiene que interesar es que formen un buen equipo, ha empezado. Era una ocasión de oro para que salieran unas fotografías de Felipe y de Leticia enamorados, con complicidad, mirándose a los ojos. El fondo ya no lo entiendo, porque es el Palacio Real, que representa esto. No es ni el lugar donde viven, ni donde están habitualmente. No hay ninguna fotografía de ellos en plan íntimo, de ellos solos solamente hay una. Hay tan pocas fotografías de ellos que la prensa extranjera han tenido que coger y recortar a las niñas para que se les vea a ellos solos, ha sentenciado Pilar Eire. No obstante, durante su intervención, Pilar Eire ha sentenciado una de las fotografías en las que aparece Leticia con sus hijas. Una demoledora frase que ha dejado a Elena García Melero, presentadora del programa, En Shock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!